¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Georgino y aquí estamos para otra reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a una canción de Aimer, que se llama Last Stardust, y es un OST de Fate Stay Night, U-V-W, no sé qué es, U-U-U-U-U, vale. Y esta no es una votación ni nada, sino que es una recomendación de una persona que subió a mi Patreon, bueno, como sabrán mis mecenas de Patreon del nivel ganso, para agradecerles siempre les digo que se pueden saltar una votación musical y recomendarme a mí directamente una canción por interno, así que esta es una de esas, varias de las canciones que han llegado al canal es gracias a eso también, muchas es porque me la recomiendan y yo directamente reacciono saltándome la votación y todo, es un pequeño beneficio para los que me apoyan en ese sentido. Así que vamos para allá, Last Stardust OST de Fate Stay Night de Aimer, 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 vamos, vale. Ojo, 6 minutos, 6 minutos, pero creo que termina antes, no sé, porque había otras versiones de 5 minutos, así que voy a ver, vamos. 6 octavos. Ay, esa voz de Aymer, esa voz de Aymer no puedo con ella, es tan profunda, a ver, aquí está cantando con mucho aire así como, pero me encanta el sentimiento que le pone, me encanta, a ver, a ver, a ver Siento que esto va a explotar en el coro, siento que va a llegar el coro y va a explotar Me encanta cuando el bajo va adornando así, a ver Modulación Bienito, justo antes de entrar al coro Pam, pam Bienito Oh, qué buena esta parte, al finalizo el coro, a ver A ver, a ver, a ver Esta subida está buenísima A ver Oh, qué grave esta nota, como casi las últimas notas del piano Vale, aquí hay muchos, los instrumentos van haciendo una atmósfera y llenando mucho gracias al reverb, la batería con cada golpe hace un montón de reverb, a ver Y ojo, la batería no tiene una manera tan uniforme de ir tocando en esta parte, es como más, un poco más libertad O sea, tiene la estructura pero no es como tan común El empujo Tumuso Vuelan Ahora Puedo Vuelan A Vuelan Puedo Vuelan Y D L ¿Qué fue eso? Es un chinte. Y aquí también va sonando un chinte como haciendo unos pequeños arpegios. Y aquí también va sonando un chinte. Piel de gallina, piel de gallina, esta parte. Piel de gallina, piel de gallina, esta parte. Claro, ahí está, de fondo. Venía sonando de fondo el peorín. A lo mejor ha sonado desde el principio y no lo noté. A ver, pero... Ese corte tan... Oh... Ese corte tan... 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 Como siempre, Aimer entregándolo todo. Como siempre. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Quiero ver la letra y... ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que hay que ir a desviados, no desvaídos. ¡Gracias! 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 Siempre igual si no hay encontradas! ¡Es muy profunda la letra! ¡Es muy profunda! ¡Es muy profunda, eh! ¡Oh! ¡Im themes! El primer herbido no es mi destino. ¡Mi corazón aún liberará color! Último polvo de estrellas Polvo de suelgo Feliz de la Sanidad Más allá Escombro de visión Que buenas letras tiene también A ver Con la lluvia cada vez más distante Y el viento de la noche desapareciendo No sé si lo leí Vale, mejor no canto Solo la soledad está ahora a mi lado ¿Cuánta profundidad? Me puedo sentir fácilmente Me puedo sentir identificado Con esta letra, ¿eh? Kodoku da kega soba ni tatasunde ita Tatasunde ita Tatasunde ita Me mata Me mata ese grito A ver Saigo no Es muy agresiva esta parte Como la canta Aimer Dust to dust All right Buena atmóstera Buena atmóstera A ver A ver A ver A ver Es muy agresiva esta parte Vale, esto es solo A ver Ah, aquí viene ¡Hudas! ¿Hay un personaje que se llama Judas en Fate Stay Night? ¿O se refiere a Judas como de un traidor? Vale, no sé Lo único que sé es que suena muy bien ¡Sayonara Judas! ¡Vuélvete polvo! ¡Vuélvete polvo! ¡Hace todo debilidad! ¡Oh, mira! ¡Dust! ¡Vuelve polvo! ¡Voé! con esta canción algo se paró y no fue mi corazón qué temazo qué temazo qué temazo es que con temas así a veces no encuentro las palabras porque siento que ninguna palabra que diga va a reflejar realmente lo que sentí dentro de mí al escuchar esto no puedo no puedo es un temazo quédense con lo que dije durante la reacción lo disfruté un montón es de estos temas que te transmiten a otro lugar este tema lo hizo y ya lo hizo y ya no tengo nada más que decir gracias por la recomendación espero que les haya gustado la reacción no olvides suscribirte dejar un comentario y un like yo soy Georgino y nos vemos en la próxima reacción chao y nos vemos en la próxima reacción y nos vemos en la próxima reacción y nos vemos en la próxima reacción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!